Buenas gente, ¿cómo están? Soy Apa. Hoy vamos a estar mirando las cartas de Ixalan para Pauper. Vamos a empezar con Tectonic Hazard. Esta carta hace un daño a cada criatura que encontró a nuestros oponentes y a cada uno de nuestros oponentes. Y si tienen un poco de memoria van a ver que es igual a de Festivities. Bueno, pero por lo menos significa que tenemos más copias de la misma carta. Así que si bien son básicamente la misma carta, podemos jugar 5 copias de esta carta si queremos. Teníamos por ahí 2 en el Cyborg, 3 en el Main o algo similar que antes no podíamos. Así que eso es una adición al formato. No quería hablar mucho de esta carta, pero sí tenemos... creo que puede llegar a impactar un poco. Después tenemos cartas como Mephetic Drought, que es por 2 manadas entra en el campo. Perdón, cuando entra en el campo o va al cementerio del campo, robamos una carta y perdemos una vida. Y se dan cuenta que es muy parecido a Igor Wellspring, pero peor. Un par de veces peor. Primero que pierde un par de vidas y segundo que cueste negro. Pero lo mismo, Igor Wellspring es una carta en la cual se juega muchas veces 4 copias cuando juegas esta carta. Si has algún mazo que quieres 5, no lo sé, quizás alguna versión de Affinity necesita más artefactos para poder sacrificar. Puede llegar a tener en utilidad 1 o 2 copias extra de este efecto. Si jugaron con Affinity o con Gardens van a ver que normalmente la pieza más importante del mazo es tener cosas para sacrificar que sean buenas para sacrificar. Con lo cual se ha probado cartas como Lembas o como Chromatic Star en esos mazos. Pero depende un poco de cómo sea el mazo. Y muchas veces al no tener una segunda carta no son tan buenas. Chromatic Star simplemente roba una carta en medio de 2, por lo tanto es peor que Igor Wellspring. Y Lembas solamente te roba una carta y es un Scra y no roba dos cartas. Entonces comparativamente en esos mazos quizás quieras Mephitic Drought. Porque hay cartas como Deli, Dispity y Reconar Bargain que necesitan tener ese soporte. Entonces de nuevo, es una carta que es peor que Igor Wellspring. Pero nos permite tener más copias de esto, por lo tanto tenemos un poco más redundancia. Después tenemos Phantical Offering. Que por dos manadas instantáneo podemos sacrificar una arquitectura de un artefacto y robamos dos cartas y creamos un token de mapa. Bien, fuera del Dispute. Algo que me ha creado un tesoro, creo un mapa. Los mapas son artefactos, lo cual ya es bastante, es importante para los mazos que lo utilizan. Normalmente tienen bastantes energías de artefactos. Y que podés sacrificar el artefacto para hacer una criatura tuya que controles, explore. Solamente lo podés activar como Sorcery, como recordatorio, porque esta es una habilidad que no se juega mucho en Pauper. Pero no se juega para nada en Pauper. Explorar es básicamente, son dos cosas. Revelar es la carta del tope de tu biblioteca. Si es una tierra, la podés hacer en tu mano. Si no, haces Surveil 1. O sea, podés ponerla en el cementerio si querés, si no la podés dejar en el tope. Y si no es una tierra, le podés encontrar a la criatura que exploró. Entonces, esto lo hacemos que explore una planta 0-1. Si es una tierra al tope de tu biblioteca, vas a robar esa tierra. Así que es un 2x1, digamos. O sea, roba dos cartas y además te da esa tierra extra. Y si no es una tierra, podés tener un poquito de selección de cartas. Y además, poner un contador en tu criatura. Esta habilidad es más que nada muy buena para mazos de criaturas medio mid-range. Donde, cualquiera de los dos modos son buenos. Crecer tu criatura y tener un poco de selección de cartas. Podés ser importante mazos de ese estilo. Donde tener una criatura un poquito más grande puede implicar que no te puedan atacar mazos agro. O ponerle más presión a mazos control. Y una tierra extra puede significar que puedas seguir jugando en curva. Ese tipo de mazos en pauper muchos no existen. Así que, por eso no ha tenido un lugar. Y tampoco hay cartas que lo soporten. Hay cartas tan buenas que exploren en pauper. Pero la habilidad en sí misma es bastante fuerte. En general suele ser una manera de encontrar las tierras cuando las necesitas. En el early game es bastante bueno. Si no tenés una tierra, ese es explore. O bien, dirías, un non-land. O una carrera y no es de tierra al cementerio. Entonces te permite encontrar la tierra. O te da la tierra del tope en la mano. Así que ya te ayuda para encontrar los land drops siempre. Entonces para más razones mid-range puede llegar a funcionar. Creo que esta carta es peor que Deadly Dispute en general. Salvo que es un caso muy niche. Pero lo que tiene de útil es que ya los mazos donde juegan Deadly Dispute normalmente juegan 4 copias de Deadly Dispute. Empieza a ver un poco un patrón, ¿no? Como que hay muchas cartas que agregan redundancia a los mazos. Esta carta va a funcionar muy bien con Nicor Whale Spring. Con más artefactos que necesitan otros artefactos para sacrificar. Si han jugado con Deadly Dispute. Es muy común el play pattern de uso en mi Deadly Dispute. Pongo un tesoro. Después para tener otras cosas para sacrificar. Para Deadly Dispute, Clarkland Shaman, Recognize Bargain, Mike Shift Munitions, etc. Tienes ese tesoro. No siempre lo usas para maná. De hecho, muchas veces no lo usas para maná. Esta va a tenerlo como una habilidad para tener un poco de fixing. Lo mismo que va a pasar con el mapa. Creo yo. Normalmente, caso uso para el mapa este en mazos como probablemente Gardens. Va a ser para poder tener algo más para servir. También tiene el beneficio de que Explore es una habilidad que tiene muchas aplicaciones. Entonces puede llegar a ser útil en un mazo mirage o más bien tirando control. Es Gardens donde te puede dar un poquito de value extra. Creo que eso puede ser muy bueno. Entonces, bueno. Volviendo para atrás un poquito. Las tres cartas que vimos hasta ahora nuevas son todas básicamente copias redundantes de cartas ya existentes. Y después tenemos ahora Greedy Freebooter que también es una copia de una cartacha existente que es Shambling Ghast. Hace básicamente lo mismo. Son un poco distintas. Donde Greedy Freebooter te permite hacer escrair uno cuando muere y crear un tesoro. Siempre ese es el único modo que hace. Mientras que Shambling Ghast, por el mismo costo y en las mismas stats, te da dos opciones. Cuando muere puedes o matar a una criatura chica de tu oponente o crear un tesoro. Y esto, agregar redundancia a este efecto, si bien es una carta que Shambling Ghast no se juega para nada en el formato. Creo que tiene una implicación muy útil. Que es, esto enablea algunos mazos que antes no había. Porque si vos querías jugar una mazo utilizando Shambling Ghast como ramp. Como por ejemplo con Kaling the Weak. Kaling the Weak es un maná, sacrificar una criatura y haría cuatro manás negros. Normalmente el problema que tenías era que no tenías otras criaturas para sacrificar. Porque no hay otras cartas que hagan este efecto en negro. Ahora al tener estos dos, ya tenemos ocho copias de la carta que podemos sacrificar para crear un tesoro. Con Kaling the Weak y Dark Ritual. Y esto, por ejemplo, podríamos intentar hacer, y Deadly Spew por ahí. Podríamos intentar hacer un mazo que intente hacer Turbo Iniciativa turno 2 o turno 1 si tiene el Otus Petal. Lo cual no necesariamente es algo que sea bueno. Pero es algo que no teníamos acceso antes. Entre esto, el Goblin que le da maná. Dark Ritual y Deadly Spew. Creo que podrías armar un mazo alrededor de estas cartas. De esas cartas que acabo de mencionar. Hay un Goblin también que cuando muere, creo que pone un tesoro. Entonces ya tienes un montón de copias de eso. El tesoro obviamente te fixea de maná para poder castigar tu Engine Hunter. Tu otro bicho, como se llame el Collier Spanadine. Y después podrías utilizar cartas como Manamorphose. O Lotus Petal para fixear tu maná también. Creo que sería un mazo interesante para armar. Un mazo tirando más a combo. No sé si va a ser bueno o malo. Probablemente no sea muy bueno. Pero por lo menos no en este meta. Pero es algo que es interesante. Y es algo que no teníamos tan lejos de acceso. Porque no existía esta carta. Ahora que existe, sí. Por último, si querías sacrificar una criatura para crear un tesoro siempre. La nueva carta es un poco mejor porque te alescribe uno. Normalmente si estás jugando combo alescribe uno. No va a ser tan importante porque ya lo estás sacrificando. Normalmente ya es que ya tenés, digamos, lo que querías hacer. Pero si lo estás haciendo en una mazo un poco más. Un poco menos combo. Por ahí puede llegar a tener alguna utilidad. No sé. Después vemos la... Esto es un ciclo de tierras. Que son de tipo Cave. Y que tienen la habilidad que entran giradas. Y que podés pagar 5 manadas. Y sacrificarlos como Sorcery. Lo cual es muy importante. Va a ser Discover 4. Discover 4 es básicamente Cascade. De 4, ¿no? O sea, que si le das carta al topes, te encuentras algo que cueste 4 o menos. Lo podés castear sin pagar el coste. O lo podés poner en tu mano. Y es interesante que la diferencia con Cascade. Que si es un Counterspell, por ejemplo. Lo podés poner en tu mano. O sea que con Cascade no podés. O si es un Combatric. O si es un Deadly Spear. No te saco para sacrificar, etc. Así que siempre te da una carta de value. Ahora, el problema que tiene esta carta. Es que yo veo. Es que para mazos Mirren. Ya existen otros ciclos de tierras muy similares. Bastante nuevos. Que son las Esferas. ¿Qué es que me han enviado? El problema, All We We One. Que por 2 manadas. Las giras sacrificadas y robas una carta. Para mí son similares en el sentido de que. Normalmente si querés hacer Cascade. Sería mucho mejor en un mazo más bien tirando a combo. Donde tenés, digamos. Cosas bastante caras. En las que querés Cascadear. Pero. No encuentro un mazo a combo hoy por hoy. Que utilice ese tipo de sinergias. Quizás en un futuro. No haya alguna carta de 4 o menos. En la cual siempre querramos Cascadear. Podés permitirte jugar estas tierras. Como copias adicionales. De tierras giradas. Que te permiten hacer tu combo. No lo sé. Digamos que existe algún combo que necesite Cascadear. Siempre Exum. Entonces podés jugar esto. Con otros Cascades de 3 manadas. Como Violent Arbus. Outburst. Y te permite jugar una tierra girada en el turno 1. Que normalmente no vas a tener jugadas. Porque vas a tener todas las cartas que cuestan. 3 o más. Y esto te va a permitir garantizar. Entre comillas. Cascadear en el Exum. Que era lo que querías Cascadear. Siempre y cuando armes tu mazo alrededor de eso. Hoy por hoy no existe ese mazo. Pero es una utilidad interesante para tener. Y después. En mazos más tirando a mi range. Yo he usado más. Si me hace acordar mucho de Surging. De Surge Calvay. Que tenemos acá. Como podemos ver en mazos como Monored. Se juega esta tierra como una o dos copias. Muchas veces. Y nos permite jugar una tierra. Y después en el Ley Bien poder ciclarla por una tierra. Eh, por una carta. Normalmente los mazos que juegan este tipo de cartas. Son mazos monocolor. Como Monored. Y que además. No les interesan los tipos básicos. Por ejemplo. Si juegas un Monoblack. Pero les interesan los tipos básicos. Para tus Defines. Tu Witches Cottage. Esto no te permite tener eso. Y tercero. Ese tipo de mazos normalmente. Tienen unas curvas tirando bajas. Suelen fluidearse un poco. Si todos tus hechizos cuestan un o dos. Normalmente es un poco probable. De que te sobren tierras en el Ley Bien. Entonces tener. La habilidad de poder sacrificar una tierra por una carta. Está bueno. Ahora si todos tus hechizos son baratos. Discover 4 no es tan útil. Esto significa que. Yo hoy por hoy. En este momento del formato. No veo un mazo para este tipo de cartas. Los mazos están siendo cada vez más agresivos. Cada vez más baja la curva. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar. Cartas como Ornithopter. Eran injugables. Hoy por hoy son jugadas. Cartas como Lotus Petal. No se juega en ningún lado. Ahora se juegan en agro. O sea. El meta está cambiando. A ir cada vez más agro. Y esta carta lo que hace. Es entrar girada. Y en el muy leñen. Cascadear en algo. Que normalmente va a ser. Similar a si simplemente sacrificas tu Surgical Bay. Y la carta que robes la casteas. ¿No? Esa es mi opinión de la carta en este momento. A mí me gusta. Me parece que va a haber quizás en algún momento. Algún mazo combo que utilice. Esto como una manera de tener un poco de protección de Flood. Pero más que eso no creo que haya. Bien. Y ya pasando a algo que no es una copia de algo que ya teníamos. Tenemos Goblin Tomb Raider. O Tomb Raider. Es una humana Goblin Pirate 1-2. Que mientras Colón Toro es un artefacto. Tiene más uno, más cero y prisa. Lo cual es un montón. Si pensamos en cartas como Goblin Guide. Esto es básicamente Goblin Guide. Este es un Goblin para el Callback. Digamos. Esto me parece que es un poco a propósito. Una humana 2-2 con prisa. Es buenísimo. Es obviamente muy muy fuerte. Siento que hay un par de cosas para decir al respecto de esta carta. Primero. Ya existen mazos de Monorred. Que utilizan cartas como Boldar en Epicure. Lotus Petal. Great Fornas. Synthesizer. Experimental Synthesizer. En la cual esta carta va a entrar perfectamente bien. Va a ser un Thread de humana. Que va a ser un humana 2-2 Haste. Todo el tiempo. Pero hay un par de cosas a notar. Muchos de los artefactos que mencioné cuestan uno. Como el Synthesizer. Y el Boldar en Epicure. De hecho el Synthesizer normalmente no lo vas a castear en turno 1. A veces lo castes en el turno 2. Pero no siempre. Bien. Esto significa. Esto significa que la carta va a ser más que nada. Una carta que vas a jugar en curva. Turno 2-3. Uno va a ser un poco poco probable. Creo yo que si juegas Lotus Petal y Great Fornas. Vas a poder jugar esta carta de manera eficiente. En el turno 1. Tiene obviamente un poco de clash. Con las otras cartas que juegan artefactos. Como Culto de Tarreverde. Y Lotus Petal y Sacrificado a sí mismo. Pero creo que sin embargo. Si esas mazos a veces juegan cartas como Galvani Blast. ¿Por qué no pueden jugar esto? Realmente necesita un artefacto. Para poder funcionar como un 2-2 Haste. Y creo que podes hacer jugadas como. Bueno. Ataco con esto y después utilizo mis recursos. O algo por el estilo. Creo que esta carta probablemente tenga un lugar. Más que nada en la versión de Monored. Que juega todos One Drops. Que no juega Cardro. Que simplemente juega Synthesizer. Synthesizer, Goldarren, Lotus Petal y Full Dot de Bushwacker. Es un poco mejor también si podes jugarlo con. Mutagenic Growth. Porque Mutagenic Growth es una criatura que su rol es atacar. Está buenísimo. Sirve para atacar a través de 1-3. Como Agurus Bolas y Dominic Eclairic. Entonces. Bueno. Creo que es una carta que va a ser bastante fuerte. Hay que ver si tiene su lugar en el formato o no. Después tenemos Tithing Blade. Que es 2 maná de artefacto. Cuando entra en el campo. Cada oponente sacrifica una criatura. Lo cual es un montón. Ya es un montón. Pero voy a terminar de leer la carta. Y después vemos que hace exactamente Tithing Blade. Craft with Creature. Por 5 maná. Eso significa que podes exiliar. Este artefacto. Y una criatura que controlas. O una criatura en tu cementerio. Y si lo haces. Lo das vuelta básicamente. Y se transforma en este artefacto. Consuming Sepulcher. Que es un artefacto que al principio de tu mantenimiento. Te drenas una vida a tu oponente. Bien. Lo más importante de esta carta. Es un 2 maná de artefacto. Que causa un edicto. Esto tiene implicaciones para mazos. Con Core Sky Fisher. Porque puedes volver al artefacto. Lo puedes volver a castear. Lo cual es muy fuerte. Y volver a hacerle sacrificar una criatura. Mazos que lo puedan flickerear. No hay muchos hoy por hoy. Pero quizás un mazo con Ghostly Flicker. Que puede permitir. Blinkear artefactos. Puede llegar a funcionar. Una especie de Ghostly Flicker Control. Quizás. Se deslúdena un poco lento. Pero es algo que podría llegar a funcionar. Y en Gardens. Por ejemplo. O en Affinity. Porque es un artefacto. Que se puede sacrificar a Deli Dispute. A Reconers Bargain. Etc. Y además. Es un Remewal. Si el meta. Te sirve para poder jugar a Edictos. Entonces está muy bien. Si el meta no está tanto para Edictos. Es un poco peor. Obviamente. Si estás esperando mazos. Como Cool Dota. Y una carta. Que le hace. Acabas de sacrificar una criatura. No va a ser muy bueno. Si lo tenés otra. Creo yo. Que va a ser. Más tirando a. Si juega un Chainer's Edict. Pero ahí juega medio un Chainer's Edict. O esto. O algo similar. Después otra nota. Es que. El. Lado B. Digamos. La parte de atrás. De esta carta. Está muy buena para mazo Gardens. En particular. Porque es un mazo control. Que normalmente le cuesta cerrar los partidos. Y de la iniciativa. Pero si no robo la iniciativa. Suficientemente temprano. O si no la puede defender. No puede. Digamos. Ganar el partido. No tiene otras maneras de ganar el partido. Control of Casa. Doom. Jardasqueado. Esto te permite tener una. Un poquito extra. Ahí donde. Bueno. Un turno donde no hacías nada. Lo das vuelta. Y empezás a drenarle una vida por turno. Lo cual está bastante bueno. Podés sacrificar una token de planta. O podés sacrificar. Exiliar una criatura de tu cementerio. Como un. Ruff Casa. Doom. Que te dé más. Y. Que te dé un poquito de vida extra. También ayuda. Que drena tu oponente también. Y si. Entre esto y Crypt Ranks. Quizás podés encontrar alguna manera de. Hacer una. De ganar el partido. Entre que le drenas un poco con esto. Y después lo terminas de matar con las ratas. Por ejemplo. Así que yo creo yo que se va a jugar en Gardens. Ya vimos como dos o tres cartas que se pueden llegar a jugar en Gardens. Ya veremos cuantas. Y si o si no. Pero creo que esto va a tener un poco de impacto en eso. Bien. Y por último quería mencionar algunas cartas que me parecieron divertidas. Y interesantes. Las. Side Rays de cartas existentes. Tenemos. Deconstruction Hammer. Que es un mana blanco artefacto en equipo. Que da más uno, más uno. Y la habilidad de pagar tres manas. Girarlo y sacrificarlo para destruir un artefacto de encantamiento. Y se equipa por solo uno. Es así. Que es muy parecido a Core Hoverdier. Que es un equipo que vimos. Creo que en el último set. Que da más uno, más uno y vigilancia. Esto es algo similar a donde es un equipo barato. Que te da la posibilidad de sacrificarlo en el legging. Para destruir un artefacto de encantamiento. Un poco de. Un main deck hate. Contra artefactos de encantamiento. Es bastante bueno en estos formatos. Si estás jugando más agresivo. Te puede servir para romper. No sé si una tierra. Pero sí quizás un. Miriam Forcer. Un Ornithopter. Un All Light Glitters. Ese tipo de cartas. O quizás alguna carta como. Un Jornit Noir de tu oponente. Eso está bastante bueno. Lo importante es que la criatura. Tiene la habilidad. Así que no es que podés equiparlo. Y utilizarlo inmediatamente. Si la criatura tiene. Summoning Sickness. Lo cual es un poco triste. Pero. Igual. Creo que la utilidad es bastante fuerte. Después tenemos. Miner's Guide Wing. Que es un maná. Pájaro. Uno, uno. O Flame. Y Visions. Tenemos estas stats. En una carta similar. De modo de Jorges 1. Segovia en Angel. Y esta tiene un poco más de texto. Cuando muere. El criatura de objetivo que controlas. Explora. Esto significa que para mí. Va a ser un poco interesante. Para testear en Bono White. Bono White es un mazo que. Te cuesta encontrar buenos One Drops. Hoy por hoy tiene. Threatment Inspector. Y Lunar Veteran. O sea. Así. Esta nos permite tener una carta con evasión. Que esas cartas no tienen evasión. Al menos no dan. Cuando la gestión por humana. Y que tiene un poco de texto. Cuando la criatura muere. Ambas de estas criaturas. Threatment Inspector. Y Lunar Veteran. Tienen utilidad cuando mueren. Digamos. El Threatment Inspector. Te deja una clue. Ya cuando entra. Así que si muere. No te molesta. Y el Lunar Veteran. Lo podés castear del cementerio. Esto si tienes otra criatura. Que si estás jugando a Mono White. Es muy probable que tengas otras criaturas. Puede hacer que una criatura tuya explore. El contador es útil. La tierra es útil. Porque no la vas a tener que robar. Entonces siempre es como que te da un poquito de value ahí. Y la idea de poder poner quizás un Prismatic Strance en el tacho. También es importante. Así que es una carta de Stier. No sé si es buena o si es mala. Hay que probar. Pero es interesante. Aparte. También es muy lindo que tenga vigilancia. Puede funcionar bien con Strance. Funciona bien con Pat Screech. Con Ramos en Rally. Así que es joya. Después tenemos Poison Dart Frog. Que creo que es un poco. Tiene el problema que es una criatura que muere. O sea. Un lado va a dar la mata. Es una 1 o 1 nada más. Pero es interesante porque Rampea. Te agrega mana de cualquier color también. Lo cual es Fixing. Muy importante. Y segundo. Bloquea cualquier cosa en el formato. Por cierto. La habilidad de pagar 2 y darle Death Touch. Parece cara. Pero cuando lo pensás un poco. En realidad podés girarlo a sí mismo. Porque bloqueas y la girás. Por mana. Lo cual te permite digamos. Pagar un mana tuyo. Y un mana del Frog. Así que es algo bastante fácil de activar. No es súper caro. Y creo que además es adorable. Entonces yo quisiera jugar en algún mazo. No sé qué mazo quiere esta carta. Es algún mazo con Death Touch. Hay un par de mazos que dan vueltas. Cada tanto que juegan criaturas con Death Touch. Ya no estoy hablando de mazos no tier. Todo lo contrario. Pero es una carta que es interesante. Después tenemos estas otras cartas. Que me parecieron útiles a buenas. Tenemos Skull Cap Snail. Dos manadas. Fungus Snail 1-1. Cuando entra en el campo. El oponente objetivo exhibe una carta de su mano. Similar a Burglar Rats. Pero esta vez en vez de descartar exhibe. Esto es muy importante. Porque una de las cosas que me costó armar. Cuando armé mazos figasa usando Burglar Rats. Eran que nuestros oponentes descartando. Normalmente es un Downsend. Pueden jugar mazos como Terror. O con Gurmagangler. Donde sus cosas en el tacho pagan por hechizos. Pueden jugar cosas con Flashback. Como Chain of Seedict. O Krismatic Strams. Etc. Entonces que Exile es algo lindo. Es algo como que. Te saca una carta de value. Que es igual un poco caro. Y un poco clunky. Pero es mejor que Burglar Rats. Así que es interesante. Son Shot Milisha. Es dos maná por una, uno, tres. Puedes girar dos criaturas o artefactos. Y o artefactos que controlas. Para hacer un daño a cada oponente. Y lamentablemente solo como Sorcerer. Esto significa que es una carta que. Si no tuviera esa última línea de texto. Sería excelente en el formato. A mi me encantaría jugarla nomás. Como Affinity. Porque podés jugarlo como una especie de Control Wind Condition. Donde pasas abierto. No haces nada. Y después le giras todas tus cosas. Y lo haces mil daños a tu oponente. Pero lamentablemente no es así. Sin embargo. Esta habilidad se lee muy fuerte. Yo lo veo y digo. Guarda. Porque artefactos tenemos un montón. Hay miles de maneras de hacer artefactos. Hay muchas cartas que no se juegan hoy por hoy. Pero que hacen muchos artefactos. Que podés sacrificar con la Trisput. Y que tiene como una Sergi ahí. Haces alguna especie de Ragnos Artefacts Burn. Podés llegar a funcionar. También cuenta criaturas. Así que estás jugando algo como. Full Dota. Y bajás esto. Y podés empezar a pinar a tu oponente. Por cada dos criaturas que busco otroazo. También es bastante fuerte. Así que no sé si quizás en. En un futuro donde. Un mazo como Turbo Fog. O. O Tron. Son. Forman parte del formato. Este tipo de cartas pueden llegar a servir. Para ese tipo de mazos también. Así que es algo interesante para tener en cuenta. Y después último. Tenemos. Marauding Brain Fang. Que es 7 manadas. 6-7 World 3. Y tiene Island Cycling por 2. Esta carta lo que tiene interesante. Es que es otra pieza. Para el mazo. Siembran andando vueltas de V Reanimator. Que trata de ciclar criaturas. Y después exhumiarlas. Básicamente tratando de. No tener que ir y buscar las cartas. Para descartar. Para después reanimarlas. Y esto es un 6-7. Que es muy difícil de responder. Porque tiene World 3. Ya lo vimos. Cuando hice por ejemplo. Mi Mono Blue Reanimator. Más hermoso que me. Una criatura grande con World 3. Es difícil de responder. Sobre todo si lo podés reanimar relativamente temprano. Y además te va a buscar una tierra. Eso puede llegar a ser útil. Creo que Island Cycling por 2. Es muchísimo peor que Island Cycling por 1. Esto no es Lory and Rebuild. Esto no va en cualquier mazo azul. Esto es una carta que. Si estás buscando una criatura que se ponga en el cementerio. Por sí sola. Esto funciona. Así que bueno. Eso es un poco. Todas las cartas que encontré. Que me parecieron interesantes por el formato. Espero que les haya gustado el review. Si me olvidé de alguna carta. Si alguna carta les pareció interesante. Y no la mostré. Pueden comentarlo abajo. Si bien alguna interacción que tampoco vi. Pueden comentarla abajo. Háganlo por favor. Y suscríbanse que es gratis. Por ahora. Ojo. Para después se los cobro. Así que nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau.